Hola, mi nombre es María Verónica Bustos y este es mi trabajo final para neuroeducación en el aprendizaje. Mi proyecto es una propuesta de una clase para lengua y cultura extranjera e inglés, dirigida a un curso de sexto año bachiller en ciencias sociales. El tema es cognados y no cognados. La duración de la clase es de tres horas cátedras, es decir, dos horas reloj. En cuanto a los objetivos generales, puedo mencionar que serían desarrollar la capacidad de investigar y analizar conceptos lingüísticos, fomentar el uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje autónomo y colaborativo y promover un ambiente de aprendizaje motivador y emocionalmente positivo. Para mencionar los objetivos específicos, comprender y definir las palabras transparentes, es decir, los cognados y los falsos amigos, los no cognados. Utilizar el chat GPT para investigar y obtener información sobre palabras transparentes y falsos amigos, reflexionar sobre el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de idiomas y desarrollar habilidades críticas y reflexivas al evaluar la información obtenida. La secuencia de las actividades sería la siguiente. En un primer lugar, les haría la pregunta de qué es el chat GPT. Obtendría respuestas y luego les realizaría la pregunta sobre qué son las palabras transparentes y los falsos amigos, obviamente relacionado o no al estudio de una lengua. Finalmente, les pediría que investiguen utilizando el chat GPT sobre estos conceptos, es decir, palabras transparentes y falsos amigos. La clase continuaría con los estudiantes comentando en grupo sobre el resultado de la búsqueda, mientras yo monitoreo las conversaciones. Luego, los estudiantes y yo comentaríamos sobre el resultado de la búsqueda y principalmente reflexionaríamos sobre la importancia lingüística de este tipo de palabras para la comprensión de una lengua extranjera y cómo este tipo de herramientas de inteligencia artificial facilitan el aprendizaje. Luego, como una actividad integradora, propondría a los alumnos que le pregunten al chat GPT qué es la filosofía y de esa definición extraigan las palabras transparentes y o posibles falsos amigos. Finalmente, les pediría que hagan la traducción de esa definición en nuestro idioma para luego poder corregir las actividades y reflexionar sobre la importancia de cognados y no cognados al momento de traducir de un idioma extranjero a nuestro idioma y lo que facilita conocer estos términos y poder identificarlos. En cuanto a la fundamentación, según los principios de la neuroeducación, la curiosidad es esencial para activar los procesos cognitivos profundos y la utilización de la inteligencia artificial fomenta una interacción dinámica. También puedo mencionar que la tecnología permite la incorporación de diferentes tipos de estímulos que puedan reforzar el aprendizaje aprovechando los múltiples canales sensoriales del cerebro. También, en cuanto a la motivación, al usar el chat GPT para investigar, se les otorga autonomía, lo cual incrementa la motivación intrínseca. Otro aspecto de la motivación es el uso de las tecnologías interactivas para poder incorporar elementos de gamificación, haciendo el aprendizaje más lúdico y atractivo e incrementando la participación activa. En cuanto a las emociones, el factor sorpresa y la satisfacción del trabajo autónomo favorecen la consolidación de la memoria y la retención de la información. Otro aspecto también a tener en cuenta en cuanto a las emociones es que este tipo de herramientas de inteligencia artificial les permite a los estudiantes explorar y cometer errores en un entorno seguro, lo cual fomenta un ambiente emocionalmente positivo y de confianza esencial para el aprendizaje. Muchas gracias.